Al mediodía de este 15 de octubre, el Papa Francisco reflexionó acerca del Evangelio del Día en el que se relata la parábola del Rey que invita al banquete de bodas de su hijo. El Papa recordó que Dios invita a todos gratuitamente y que nos deja libres para aceptar o no su invitación a participar en el banquete del reino que Él ha preparado para nosotros y pidió a la Virgen que nos ayude a no ser sordos a las invitaciones de Dios. Al finalizar la oración mariana, el Papa nuevamente expresó su dolor por la situación en Israel y Palestina e invitó a dedicar el próximo martes 17 de octubre a la oración y el ayuno en unión con la Iglesia de Tierra Santa. También expresó nuevamente su preocupación por la población de Nagorno-Karabaj y anunció la publicación en este día de la exhortación apostólica C'est la Confiance acerca de Santa Teresa del Niño Jesús. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio hoy nos habla de un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo. Es un hombre poderoso, pero sobre todo es un padre generoso que invita a compartir su alegría. En particular, revela la bondad de su corazón en el hecho de que no obliga a nadie, sino que invita a todos. Aunque esta manera suya de actuar lo exponga a la posibilidad de un rechazo. Fijémonos, prepara un banquete ofreciendo gratuitamente una ocasión de encuentro, una ocasión de fiesta. Esto es lo que Dios prepara para nosotros, un banquete para estar en comunión con Él y entre nosotros. Y nosotros, todos nosotros, somos por tanto los invitados de Dios. Pero un banquete nupcial requiere de nuestra parte, tiempo e involucrarse. Requiere un sí, acudir, acudir a la invitación del Señor. Él invita, pero nos deja libres. Este es el tipo de relación que el Padre nos ofrece. Nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o de no aceptar. No nos propone una relación de sometimiento, sino de paternidad y filiación, que está necesariamente condicionada por nuestro libre asentimiento. Dios es muy respetuoso de la libertad, muy respetuoso. San Agustín utiliza una expresión muy bella al respecto, diciendo, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Y ciertamente no porque no tenga capacidades, omnipotente, sino porque siendo amor, respeta al máximo nuestra libertad. Dios se propone, no se impone nunca. Volvamos así a la parábola. El rey, dice el texto, envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. Y aquí el drama de la historia, el no a Dios. Pero, ¿por qué los hombres rechazan su invitación? ¿Era quizá una invitación desagradable? No. Sin embargo, dice el Evangelio, no les importó, y se fueron unos a su campo y otros a sus negocios. No les importa porque piensan en sus propios asuntos. Y aquel rey que es padre, Dios, ¿qué hace? No se da por vencido, sigue invitando. Es más, amplía la invitación hasta que encuentra quien la acepta entre los pobres. Entre ellos que saben que no tienen mucho, vienen muchos hasta llenar la sala. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no atendemos a la invitación de Dios? Porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas. A menudo se lucha por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que libera. Ese para dedicarlo a Dios, que nos hace ligero y sana el corazón. Que aumenta en nosotros la paz, la confianza, la alegría. Que nos salva del mal, de la soledad, de la pérdida de sentido. Y vale la pena porque es hermoso estar con el Señor. Hacerle un espacio. ¿Dónde? En la misa, en la escucha de la palabra, en la oración y también en la caridad. Porque ayudando a quien es débil o pobre, haciendo compañía a quien está solo, escuchando a quien pide atención, consolando a quien sufre, se está con el Señor, que está presente en quien se encuentra en la necesidad. Muchos, sin embargo, piensan que estas cosas son pérdida de tiempo. Y así se encierran en su mundo privado. Y es triste. Y esto genera tristeza. ¿Cuántos, cuántos corazones tristes? Por esto, por estar cerrados. Preguntémonos entonces, ¿cómo respondo yo a las invitaciones de Dios? ¿Qué espacio le doy en mis días? ¿La calidad de mi vida depende de mis negocios y de mi tiempo libre? ¿O del amor al Señor y a los hermanos? Sobre todo, a los más necesitados. Preguntémonos esto. Que María con un sí y su espacio a Dios, nos ayude a no ser sordos a sus invitaciones. Queridos hermanos y hermanas, sigo con mucho dolor lo que sucede en Israel y Palestina. Pienso en tantos, en particular en los pequeños y en los ancianos. Renuevo el llamado. Para la liberación de los rehenes. Y pido con fuerza que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. Que se respete el derecho humanitario, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores y socorreros y socorrer a toda la población. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchísimos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras son siempre una derrota. Siempre. La oración es la fuerza mansa y santa para oponerse a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo, de la guerra. Invito a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y a dedicar el próximo martes 17 de octubre a la oración y al ayuno. Y ahora, recemos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No ha disminuido mi preocupación por la crisis de Nagorno-Carabaja. Además de la situación humanitaria de los desplazados, que es grave, quisiera dirigir también un particular llamado a favor de la protección de los monasterios y de los lugares de culto de la región. Espero que, empezando por las autoridades y todos los habitantes, puedan ser respetados y protegidos como parte de la cultura, de la cultura local, expresiones de fe y signo de una fraternidad que hace posible vivir juntos en las diferencias. Hoy se publica una exhortación apostólica sobre Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, titulada Sé la Confianz. En efecto, como dio testimonio a esta gran santa y doctora de la iglesia, es la confianza en el amor misericordioso de Dios, el camino que nos conduce al corazón del Señor y de su Evangelio. Expreso mi cercanía a la comunidad judía de Roma, que mañana conmemora el octogésimo aniversario de la redada nazi. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.